En Neiva y el departamento de Luila, Alpavision Noticias, la verdadera opinión. Un saludo cordial a todos nuestros televidentes, esos son nuestros titulares. 126 años Policía Nacional, institución que fortalece la convivencia y seguridad ciudadana. Asesinado con arma de fuego, un gato al sur de Neiva, agresor, podría recibir una condena. Conozca la historia de Yesenia Osorio Muñoz, daptificada del incendio en Villa Colombia. Familias afectadas de Villa Colombia podrán beneficiarse del proyecto Bosque de San Luis. 454 millones de pesos serán invertidos para iluminar escenarios deportivos. En deportes, torneo de taxistas llega a su final el próximo domingo. Jennifer Peñalosa lista para afrontar su segundo llamado a la Selección Colombia de Mayores. Al cierre, Comunidad del Barrio Las Palmas no quieren construcción de una estación de gasolina en el sector. Periodista de Alpavision Noticias, Yamilé Díaz recibió una exaltación por la Policía Nacional. Los principales hechos de Neiva y el Huila en Alpavision Noticias. Cerca de 3.600 uniformados blindan el departamento del Huila. Una policía que trabaja por la comunidad y entregando ciudades más seguras es el mensaje de la Policía Nacional en sus 126 años. Una policía con más de un centenar de años de existencia brindando seguridad y tranquilidad a los ciudadanos. Oficiales que día a día trabajan en pro de la comunidad, de lo social y de la seguridad de cada una en las regiones donde hacen presencia. En el Huila son más de 3.000 hombres que cuidan el departamento. Tenemos 3.600 policías aproximadamente, incluido la metropolitana de Neiva. Estamos en todos los rincones. Sin embargo, por ejemplo, ahora vamos a ampliar nuestros servicios también en el tema rural. Es decir, estamos haciendo un gran esfuerzo, pero convocando a los líderes comunitarios. Ustedes saben que ya viene un proceso de implementación de los acuerdos. Y yo creo que también debemos estar preparados en el tema rural. Una entidad que ha fortalecido la convivencia y seguridad ciudadana. Un trabajo articulado con las entidades y la misma comunidad quienes aportan para la construcción del cambio. Es la construcción de una mejor seguridad y convivencia ciudadana convocando a todos los actores de la sociedad. Y por eso nosotros siempre nos articulamos no solamente con las demás instituciones, sino que aquí cobró gran importancia al ciudadano. Es decir, a partir del ciudadano poder construir sobre todo en las comunas o en los municipios donde tengamos problemas. La Policía Nacional se prepara para el proceso del posconflicto y la implementación de los acuerdos de paz. Un gato fue asesinado con arma de fuego. Su dueño no pudo salvarle la vida. Este caso fue denunciado ante la Fiscalía. Gato. Así era el nombre del felino que fue asesinado producto de un impacto con arma de fuego. El hecho se presentó en el sur de la ciudad. El propietario del gato intentó salvarle la vida. Lo llevó para que recibiera atención médica veterinaria. Sin embargo, el felino murió. Al parecer, el disparo fue realizado por un vecino. Habían antecedentes de amenazas con él porque los animalitos son inquietos. Entonces, sobre todo el amarillito, se le hacían la necesidad al frente. Y a mi señora le tocó en ocasiones ir a limpiarle las necesidades del animalito. Y a este señor, en vista de esa situación, decía que si no solucionamos el problema, vamos a tomar carta en el asunto. Y realmente en el video hay unas cositas que se aprecian, que son sospechosas, que realmente se ve que el tipo se asoma, que mira, que se cerciora, si hay o no. Se escucha el estampillo, lo escucha la vecina de al lado, una señora del frente o algún vecino del frente, no sé quién, se asoma a mirar. Entonces, la cosa fue ahí. Examinándolo bien, tenía un orificio de entrada en un costado abdominal derecho. Impuse a examinarlo y en el otro lado encontré algo duro. Dije, no, aquí tiene alojado el proyectil. Le hice un cortecito y se lo saqué. Pensamos que había sido herido con el proyectil. Un hecho que lamentan las organizaciones protectoras de animales y que suma la evidente indiferencia tanto de la justicia como de la misma comunidad. El señor Rafael instauró la respectiva denuncia ante la sospecha del presunto agresor que, de avanzar a buen ritmo, podría recibir una condena. Puede llegar a tener una sanción de 12 a 36 meses. Ya de todas maneras, eso lo determina ya la fiscalía y el juez de garantías que tenga el procedimiento. La familia está de duelo. Cato era un integrante más de esta casa y dejó un gran vacío en sus corazones. Yesenia Osorio Muñoz da a conocer cómo han sido y qué le ha tocado vivir en esos cinco días después de haberlo perdido todo en un incendio ocurrido en el barrio Villa Colombia. El domingo, Yesenia Osorio salió desde muy temprano a dejar a su hija donde unos familiares y luego se dirigió a su trabajo. Sin embargo, a las 11 de la mañana recibió una llamada donde le avisaban que su casa se había quemado. Al llegar al lugar, se dio cuenta que todo lo que tenía estaba siendo consumido por el fuego. Hoy, cinco días después de la tragedia, se está quedando en la casa de un amigo. Me está recibiendo en la casa un amigo que me brindó la mano. Mi familia también me ha estado apoyando y pasando. Ella, el esposo y su hija duermen en colchonetas en un humilde cuarto de la casa de su amigo. Gracias a la solidaridad de la gente, consiguieron ropa y con su trabajo logran conseguir para la alimentación. Si el gobierno nos ayuda, recibimos esa ayuda y si no, pues, trabajar y salir adelante de nuevo, desde cero empezar. Y si vamos a la casa. Yesenia, con la ayuda de su esposo, continuarán en la lucha de conseguir de nuevo lo material y de esta forma borrar de la mente de su hija aquel accidente. La Secretaría de Vivienda solicitó apoyo al Fondo Nacional de Viviendas para la reubicación de las familias afectadas en el barrio Villa Colombia. Posiblemente algunas sean beneficiadas en el proyecto Bosque de San Luis. Con el fin de ayudar y reubicar a las nueve familias afectadas en el incendio en Villa Colombia, la Alcaldía hizo una solicitud al Fondo Nacional de Vivienda. Cuatro de las familias son víctimas del conflicto. Se caracterizaron, se censaron en su momento. En la evaluación respectiva, pues, determinamos de que hay cinco familias que están caracterizadas como víctimas. Ya están en Vivanto, nos ha certificado eso, que es el sistema de víctimas. Y cuatro familias de ellas no lo están. Hicimos cruce también de información acerca de si han recibido suscríos de vivienda. Ninguna de estas lo ha recibido. De igual forma, en el BUR, en lo que es el sistema que corresponde al sistema de registro de instrumentos públicos, tampoco se encuentran registradas que tengan vivienda. Y ya hemos adelantado directamente con el Fondo Nacional de Vivienda, Fondvivienda, la solicitud para hacer el acompañamiento respectivo a estas familias. Sin embargo, existe la posibilidad de que accedan a cupos en Bosque de San Luis. En este momento nosotros tenemos un inventario muy pequeño ya en Bosque de San Luis y está en reserva debido a que hay unas personas que se les otorgó subsidio, están en la búsqueda de su crédito hipotecario para el cierre financiero de estas viviendas. Entonces, ellos también tienen un tiempo para darle cumplimiento o si no, inmediatamente se revoca el subsidio si renuncian a estas familias. Por ahora deben esperar la respuesta de Fondvi Huila. En Neiva y el departamento del Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. ¿Cuándo regresemos? En deportes, torneo de taxistas llega a su final el próximo domingo. Jennifer Peñalosa lista para afrontar su segundo llamado a la Selección Colombia de Mayores. Al cierre, Comunidad del Barrio Las Palmas no quieren construcción de una estación de gasolina en el sector. El periodista de Alpavisión Noticias, Yamilet Díaz, recibió exaltación por la Policía Nacional. Atrévete a tener una moto Suzuki, Suzuki Way of Life. Universidad Cooperativa de Colombia, lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. Cumple tu sueño de hacerte profesional, inscripciones abiertas, contaduría pública, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, ingeniería civil, derecho, psicología. Calle 11, número 1G31, PBX 872-5900, Neiva Huila, Universidad Cooperativa de Colombia. Llegó la Navidad y el fin de año con Fiesta Decembrina. Música, tradiciones, premios y mucho más. Acompáñenos y en esta oportunidad con Juliet Pascua. De lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde, viviremos los mejores momentos en Fiesta Decembrina. Se adelantó la Navidad en Alpavision HD. Llega el premio más especial del año, el sorteo de una espectacular, práctica y hermosa motoled. Y tú puedes ser parte de los 4 finalistas, como estando al día en la factura de Alpavision HD. Selección de los primeros 2 finalistas, 28 de noviembre. Selección de los 2 siguientes finalistas, 15 de diciembre. Termina el año bien montado, con Alpavision HD, 12 años. Supercristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Supercristal. A partir de este momento, inicia toda la información deportiva en Alpavision Noticias. José María Yepes, adelante. Hola Robinson, bienvenidos. Ya estamos aquí con Los Deportes. Hoy, final de semana, empecemos con el fútbol de los taxistas. Gran expectativa genera la fase final del campeonato de este gremio transportador en la capital del departamento de Lula. Cuatro equipos por los tres primeros lugares en este torneo. Luego de mes y medio de competencia, llega a su final el campeonato de minifútbol Copa Taxistas. Torneo que contó con una buena participación de equipos. En donde este domingo 12 de noviembre, realizaremos la gran final, el partido de tercero y cuarto puesto y el partido de primero y segundo. El escenario escogido para la finalísima de este campeonato es la cancha sintética del Barro Las Brisas. Haremos nuestros actos protocolarios como a la altura de lo que se merecen estos deportistas que participaron en estas justas. Tendremos un desfile de los dos equipos que llegaron a la final, quien fue la alcaldía y el equipo de los galácticos. Haremos un desfile, haremos los himnos como tal y luego daremos inicio a lo que es este partido. Los tres primeros puestos tendrán premiación agradeciendo de esta manera la participación a este torneo. Para primero, segundo y tercer puesto. Para primer puesto tendremos balones, un kit deportivo que consta de unas canilleras, una tula para los guayos y una toalla. También habrá trofeo y medallas. Para segundo puesto, balones, trofeo y medallas. Y tercer puesto igual trofeo, balones y medallas. Los compromisos del tercer y cuarto puesto iniciará a partir de las 4 de la tarde y la gran final se realizará a partir de las 6 de la tarde. Las mujeres se toman el futsal en la ciudad de Neiva. Desde el 7 de noviembre se realiza un torneo que cuenta con una masiva participación. Tras la gran acogida del balompié entre el género femenino, los diferentes torneos en la ciudad de Neiva se encuentran fortaleciendo. Proyecto el cual nace la sexta versión del campeonato futsal a femenino. Este objetivo yo siempre lo llevo para recrear a la gente, para que se diviertan y tengan un espacio libre para recrear y fundamentar el deporte de futsal a la que las mujeres le están dando duro ahorita al futsal a más que los hombres. Espacios deportivos que entregan a las mujeres la manera de estar en estas competencias, creando un ambiente de integración. El campeonato se está organizando acá en la cancha de Chapinero y por la totalidad de equipo se va a organizar también en la cancha de Granjas. Martes y jueves en Chapinero, viernes y sábado en la cancha de Granjas. Entre semana 7, 8 y 9 y los fines de semana 5, 6, 7, 8 y 9 de la noche. Para esta versión la bolsa de premios se encuentra atractiva para los equipos participantes, donde solo 4 estarán en la disputa. La premiación hasta ahorita en el momento va de 1.700.000 para el campeón, 800.000 para el subcampeón, 400.000 para el tercero, 200.000 para el cuarto. Primero y segundo tienen sus trofeos, sus respectivas medallas. Como hay dos grupos, dos grupos de 10, los dos primeros que ocupan el primer puesto tienen una oportunidad que vayan por 200.000 pesos. La valla y la goleadora tienen 70.000 pesos más sus respectivos trofeos. Este torneo cuenta con la participación de 20 equipos y tendrá una duración aproximada de mes y medio, tiempo exacto para culminar actividades del 2017. La jugadora de Atlético Vila, una de sus goleadoras, Jennifer Peñalosa, antes de viajar a la capital de la República para integrarse a la concentración de la Selección Colombia, donde fue convocada, habló con Arnoldo Merchan, aquí en Alpa Visión Noticias. El pasado miércoles se dio a conocer el listado de las 23 convocadas al segundo microciclo de preparación a Selección Colombia de mayores, que estará en la Copa América. Una de las convocadas es Jennifer Peñalosa, que habló para Alpa Visión Noticias. Creo que el semestre pasado trabajé bien para este llamado. Lo bueno es de mantenerme en los microciclos que se hagan con la Selección Colombia. Oportunidad que estaba esperando desde que inició su vida como jugadora de fútbol. Contenta, contenta que igual hace 15 días estuve en el primer microciclo, me fue bien y hay que seguir trabajando para alcanzar los sueños. Estarán en concentración del día hasta el 29 de noviembre en la capital de la República, en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol. Ahora, ahorita voy para otro microciclo, hay que trabajar, eso apenas comienza, cada microciclo como que llaman niñas diferentes. Entonces creo que hay que trabajar y mantenerme ahí en la Selección para jugar en la Copa América, que es el sueño que he tenido. Y ahora mi diosito me está dando una oportunidad y no la pienso desaprovechar. Tres más fueron las jugadoras del Oceno Huilense convocadas. Entre ellas está Carmen Rodallega, Darnelli Quintero y Yoreli Rincón. Se acerca el final del año, señoras y señores. Llegan los balances. Aquí está el realizado por la Coordinación de Deportes de la Universidad Surcolombiana, que tuvo una gran actividad deportiva y sobre todo muy buenos resultados. La actividad deportiva en la Universidad Surcolombiana es muy variada, permitiendo a sus estudiantes hacer parte de cada una de las disciplinas, llegando a ser parte de los eventos nacionales, departamentales y locales. El balance en Tunja fue para mí excelente, ya que nosotros llevamos seis disciplinas y para acreditar la universidad o para hacerse una medalla es bastante difícil porque fueron aproximadamente 4.000 a 6.000 deportistas a nivel nacional de todas las universidades de Colombia. Nosotros alcanzamos a obtener la medalla en judo, tuvimos dos medallas bronce y plata con dos niñas, una de pedagogía infantil y la otra del programa de educación física. Y en tecondo se logró la medalla de plata con Daniela Ramírez. Otro de los eventos que hicieron presencia fue en los Juegos Municipales, donde demostraron su alto poderío deportivo. Para la Universidad Surcolombiana fue un resultado excelente, ya que se obtuvo medallas de oro, plata y bronce, por ejemplo en tecondo. El balance fue el segundo equipo de obtener medallería, excelente. Fue campeón en fútbol, en fútbol sala, en voleibol y se participó en ajedrez. Entonces, o sea, el balance para la Surcolombiana a nivel deportivo es excelente. Para culminar actividades deportivas para este 2017, se encuentra el desarrollo y el ya tradicional Torneo Interroscas. El torneo interno como es el Interroscas de Fusuala, que alcanzan esa justa, es interesantísima porque eso es histórico dentro de nuestra universidad. Aproximadamente participan 800, 600 estudiantes de las diferentes carreras. Proporcionar a los estudiantes la manera de realizar deporte es uno de los objetivos principales que tiene la universidad. Esta mañana muy temprano nos despertamos con la derrota de Colombia frente a la selección de Corea, dos goles por uno. Tendrá que mejorar mucho el equipo de Pekerman que empezó su fase de preparación ya de cara a lo que será el campeonato del mundo. Hasta aquí la información deportiva. En un instante, Robinson tiene más información para todos ustedes. Atrévete a tener una moto Suzuki, Suzuki Way of Life. Universidad Cooperativa de Colombia, lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. Cumple tu sueño de hacerte profesional, inscripciones abiertas, contaduría pública, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, ingeniería civil, derecho, psicología. Calle 11, número 1G31, PBX 872-5900, Neiva Huila. Universidad Cooperativa de Colombia. Se adelantó la Navidad en Alpavision HD. Llega el premio más especial del año, el sorteo de una espectacular, práctica y hermosa motoled. Y tú puedes ser parte de los cuatro finalistas. ¿Cómo? Estando al día en la factura de Alpavision HD. Selección de los primeros dos finalistas, 28 de noviembre. Selección de los dos siguientes finalistas, 15 de diciembre. Termina el año bien montado, con Alpavision HD, 12 años. Supercristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Supercristal. Continuamos en Alpavision Noticias. 454 millones de pesos serán invertidos en la iluminación de cerca de ocho escenarios deportivos que presentaban inseguridad y molestias para la comunidad. Sectores que estaban generando inseguridad y preocupación en la comunidad fueron tenidos en cuenta para lograr iluminarlos. Eran zonas que se encontraban a oscuras y que estaban dando una mala imagen en el sector. Se lograron o se van a lograr invertir cerca de 454 millones de pesos para iluminar nuevos sectores del municipio. Específicamente estaríamos hablando de ocho escenarios deportivos, los cuales tienen bastantes problemas de seguridad. En este momento se encuentran, pues digamos que invadidos por temas de consumo de sustancias psicoactivas y por problemas de seguridad como hurtos y demás lesiones personales que nos llevaron a que en conjunto con la policía y la dirección de seguridad del municipio tomáramos la iniciativa de iluminar estos polideportivos. Aunque por este año solo algunos fueron los beneficiados, el objetivo es lograr que ningún espacio de recreación y esparcimiento para la comunidad se encuentre en la oscuridad. Son los polideportivos de las Acacias Segunda Etapa, El Vergel, Pablo VI, Limonar Bajo, Los Parques, Virgilio Barco, Oasis 3, Acacias Tercera Etapa, La Vía de Villa Amarilla, La Cordialidad, Sector de Buenos Aires y Alberto Galindo. Estas son las inversiones que vamos a desarrollar este año y con miras a continuar con nuestro proceso de expansiones y modernización a partir de la siguiente vigencia. A continuación los indicadores económicos en Alpavision Noticias. Dólar, 3.015 pesos con 52 centavos, bajó. Café, un dólar con 27 centavos, subió. Euro, 3.511 pesos con 51 centavos, subió. Petróleo WTI, 56 dólares con 80 centavos, bajó. La comunidad del barrio Las Palmas está en contra de la construcción de una estación de gasolina ya que queda muy cerca a colegios y jardines infantiles. Daniela Perdomo nos amplía la información. Algunos de los habitantes del barrio Las Palmas están en contra de la construcción de una estación de gasolina. Ya que está ubicada en medio de colegios, parques infantiles y supermercados. Estuvimos revisando igualmente en la personería donde dice que una estación de gasolina no debe estar a menos de 100 metros de un colegio. Mira, el colegio está aquí como a 38, 40 metros, que no debe estar a menos de 100 metros de un supermercado. Aquí hay un supermercado como a 45 metros, 50 metros. Que no debe estar a menos de 100 metros de un polioportivo o parques. Aquí estamos como a 35 metros del polioportivo y un parque que hay ahí, Parque de los Niños. Que no debe estar a menos de 100 metros de iglesia católica. Bueno, la iglesia está bien porque sí tiene más de 100 metros, ahí está legal. Pero de lo demás están violando las normas. Así mismo piensa que es injusto que le hayan dado certificado de uso de suelo, cuando los demás comerciantes del sector no lo han obtenido. Para cerciorarse, la comunidad solicitó a planeación esos documentos, pero no les han dado respuesta. Que nos regalen copia de la licencia de construcción, que nos regalen copia del POT, si sí está incluida esa estación de gasolina ahí o no, si sí aparece ahí o no. Exigimos el derecho de igualdad, porque si dieron licencia el uso de suelo para esta estación de gasolina, así mismo que le den uso, también el certificado de uso de suelo a los comerciantes. Exigen que las autoridades tengan en cuenta las consecuencias que pueden generar con una estación de gasolina en el sector. En noviembre los niños de escasos recursos podrán beneficiarse de una jornada gratuita de diagnóstico de corazón en Neiva. Esta jornada es liderada por la Fundación Cardioinfantil. El Club Rotario, Tierra de Promisión y la Fundación Cardioinfantil abre la convocatoria para que niños y adolescentes de escasos recursos puedan ser diagnosticados con exámenes de corazón. Estamos buscando niños menores de 18 años de escasos recursos económicos que tengan dolencias del corazón. ¿Diagnosticadas o no? Diagnosticadas porque muchos de esos niños habrán sido vistos por algún médico general, una enfermera que les ha dicho que tienen estos problemas o por algunos especialistas. O nuestra principal médica, que es la mamá, nos ha identificado que tenemos problemas, por ejemplo, de cansancio, no podemos correr mucho o los niños no pueden correr mucho, se lo ponen los labios morados, las orejas moradas o las uñas moradas. Esos son síntomas de que el niño tiene algún problema, puede ser el corazón. Después de que sean diagnosticados, la Fundación escoge los casos más críticos y les financia su tratamiento. Los médicos realizan un diagnóstico, una valoración, a los que necesiten se les hará un electrocardiograma y ellos van a priorizar a aquellos que tengan más urgencia en su tratamiento. Esos niños, después de que sean valorados y priorizados por el grupo de médicos interdisciplinario, entran en un programa en el cual la Fundación Cardioinfantil realiza el tratamiento que debe hacer y el Club Rotario pues apoya la organización, incluso el traslado de Neiva a Bogotá de aquellos niños que deben ser trasladados cada uno con su mamá. Y en Bogotá proveemos el hospedaje y la alimentación de la mamá mientras el niño está en su procedimiento. Las inscripciones van hasta el 13 de noviembre, hay cupo para 250 menores del Huila y las jornadas se llevarán a cabo el 17 y 18 de noviembre en el Colegio Salesiano San Medardo. La comunicadora social de Alpavisión Noticias, Yamilet Díaz, fue exaltada por su labor periodística en la celebración de los cumpleaños de la Policía Nacional. Yamilet Díaz hace parte del grupo informativo de Alpavisión Noticias desde hace tres años. Es periodista de profesión y oriunda del municipio de Campo Alegre. Estoy trabajando con esta empresa, con este canal, vengo desempeñando mi labor como reportera del noticiero de Alpavisión Noticias, un trabajo que hago con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucho cariño. Es una profesión que realmente elegí porque me gusta y porque pienso que debemos estar haciendo lo que nos gusta hacer y no lo que nos toca hacer. Su pasión por el periodismo se ha reflejado por un buen desempeño en el medio y en la celebración de los 126 años de haberse constituido la Policía Nacional fue homenajeada por su labor y apoyo periodístico. La exaltación al mérito ciudadano la otorga la Policía Nacional en el marco de sus cumpleaños de los 126 años de esta entidad. Es un reconocimiento que se hace precisamente al trabajo periodístico que se realiza y al acompañamiento que como reportera realizamos en los diferentes operativos y situaciones que ellos dan a conocer a la opinión pública. El Canal 2 de Alpavisión la felicita por ese importante reconocimiento. Esto ha sido todo por hoy en Alpavisión Noticias. Recuerden nuestros horarios de emisión 6 y 30 de la mañana, 1 de la tarde, 8 de la noche y 10 de la noche. En Neiva y el departamento del Huila, Alpavisión Noticias. La verdadera opinión. La verdadera opinión. La verdadera opinión. La verdadera opinión. CC por Antarctica Films Argentina